Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Long Play. Hoy les traigo Ghost of Tsushima de nuevo. Este es el cuarto vídeo ya. Qué rápido empieza, tío. Qué gusto da la Play 5, es de loco. Es que no hay tiempos de carga. Bueno, esto que acaba de pasar puede que sea una especie de tiempo de carga camuflado, ¿no? De esa pequeña escena del tío en el caballo diciendo que tiene que buscar cosas o yo qué sé. Puede que aproveche el juego en ese momento para... ¿Y esto? Un relato místico. Y esto puesto de ruido. ¿Y aquí? Estos son misiones, ¿no? Y no he estado aquí yo. ¿Y aquí puedo viajar? No. Vamos a ir aquí, venga. ¿No? Bueno. El juego tiene muchos cambios de escenario, ¿eh? ¿Se dan cuenta de los colores? ¿Cómo han ido cambiando? Estoy yendo en... Vale, hacia allá sopla el viento, pero... Ahí está el fuerte, ¿no? Y por aquí puedo irme... Qué bonito. El juego es muy bonito, tío. Es eso, ¿no? Uno piensa, bueno, a lo mejor no tiene los gráficos hiperrealistas, pero los que tiene los usa bien y... Y es bonito. Fuerte ojira. Es que esa es una de las gracias del juego, ¿no? Que es muy bucólico, con unos escenarios preciosos... Que es de evocadores, ¿no? De, uh, estoy en Japón. Un poco incluso a veces fantasioso, porque... Cuando estás ahí con todas las hojas de Sakura y todo eso... A ver, está como muy exagerado todo, las flores, todo, todo... Parece que no se sabe ni dónde estás, pero está... Sin llegar a ser fantasioso y todo... Sí que exageran un poco el tema de las hojas y... Pues está guapo el juego, a ver... Les comento, gente, les comento. La serie está teniendo las visitas... Regulares, así que... Bueno... Lo que voy a hacer es traer vídeos muy largos... Esa es mi intención... ¿Vale? Traer vídeos muy largos... Cuando digo muy largos es... Todo lo largo que pueda... Si puedo meter 8 horas en un vídeo, meto 8 horas... Quizás es demasiado eso... ¿Sabes? No sé hasta qué punto me voy a compensar... Por el hecho de... A ver, lo que voy a intentar es no subir demasiado vídeos... Sino intentar terminar la historia en pocos vídeos... Para no eternizar una serie que... Que a lo mejor no le gusta tanto... O que no tiene tanto tirón ya por... Por cuestiones normales... Que el juego salió ya hace un tiempo... Y por mucho que ahora salga para PS5... Pues ya... El que lo quiso ver, lo vio... El que quiso ver Ghost of Tsushima en su momento, ya lo vio... Y al que quiso... Jugarlo ya lo jugó... Entonces, bueno... Todavía sé que queda gente... Como ustedes... Que están viendo la serie... Porque en su momento no lo vieron... Porque lo que sea... Pues para ello subo estos vídeos... Pero no me vale la pena subir 40 vídeos de Ghost of Tsushima... Porque... Pues no... Entonces van a haber vídeos bastante largos... Lo cual significa... Y por eso se los digo... Que tardaré más en traer... Cada vídeo... Vale, a lo mejor... Una vez a la semana... Una vez cada dos semanas... Habrá un vídeo de 5, 6 horas... 7 horas... En vez de subir... Un vídeo de una hora cada poco... Al final es lo mismo... Pero bueno... Saben... Quiero decir para ustedes... Pueden repartírselo como quieran... Si yo subo un vídeo de 7 horas... Y alguien los quiere ver... Pues... Puede ver una hora hoy... Otra hora dentro de dos días... O cosas así... O verlo por encima... O volverlo a ver... No sé... Que alguno lo vea como quiera... Pero bueno... Es un aviso para... Para que sepan... Y no se desesperen... Y si ven que subo... Que tardo mucho en subir la siguiente parte... Ya saben por qué... Se ocultan en los bosques de bambú de Hiyoshi... Tenemos preocupaciones más acuciantes que unos mitos... Ah... No son mitos, mi señor... Se hacen llamar los protectores del arco largo del gran Uchitsune... Descansa... Aperiguaré la identidad de esos enmascarados... El músico de Manantial Hiyoshi sabrá más... Pero guardaos, mi señor... Dicen que la maldición de Uchitsune... Aún perdura... Bueno... Que no sé si quieren que haga algo aquí... Los bandidos roban comida... ¿Cómo puedo serviros? Hola, mi señor... Nunca antes he contado esto... Os ofrezco dichosos mis servicios... Tramperos... Miren, uno de esos pájaros que... Uno de esos pájaros que sirven para... Para hacer... Boberías... Boberías de... De poesías, tío... Poesías... Bueno, entiendo que sí... Que la senda del guerrero... También es parte de reflexión... De introspección... De meditación... Y bueno, poesía... Pues vale, poesía... Pues sí... Lo que quiero es matar... Pero sí puede ser... Yo no sé... Que yo sepa... Los samuráis no hacían poesía... Pero... Ni idea... Igual lo hacían como medio de... De meditación o algo... No sé... Confirmado... No... El mando conectado al... Al... Incendia el campamento madero... Pero incendia yo... ¿Eso quiere? No sé... Recupera los estandartes... Esto es como el típico... Me imagino que es el típico... Puesto avanzado... Que tienes que capturar... ¿No? En plan... No... Elimina al general del campamento de guerra... Esto es totalmente... Assassin's Creed... Es que el juego podría llamarse... Assassin's Creed... Tsushima... Y podría... Podría pasar como un... Como un Assassin's Creed... La verdad... Y... ¡China-ru! J-Y-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-A! ¡Feliz caída! ¡Hostia! ¡Feliz caída! ¡Darse! ¡Darse! Y una cosa que siempre pasa en este tipo de juegos Es que los tíos te atacan de uno en uno ¿Saben? ¿Por qué atacar de uno en uno? A ver, ¿qué hago? Me intento cargar a toda la peña, tío Es que son muchos Debería haberlo hecho Ardan, perro Eso sí vino bien A ver, el objetivo es matar al jefe Creo que hay mucha gente A ver, aquí por ejemplo Ardan, perro Ardan Vale, ya veo que el jefe es este Y ya veo que el jefe es este A ver, aquí veo que el jefe es este No llego, no llego Qué tonto este tirándose, ¿no? O se cayó, seguramente se cayó Bueno, mata bastante el baño, ¿eh? Bueno, líder muerto Ahí queda, los demás se van a rendir También podía haber usado una cosa de esas Dios, quién gana el pedazo de gordo este, ¿eh? Me falta un estandarte, ¿no? Incendio de campamento maderero, bueno Es como las típicas, eso Captura un puesto avanzado, captura no sé qué Esa historia, ¿no? Ya está Falta algo Destruye las reservas de pólvora negra, ¿eh? Eso Eso lo intenté, pero no tengo Flechas Vale, ya tengo Puedo pegarle fuego así Y ahora a correr ¿Cuántas hay? Una Bueno, esto era secundario No había que hacerlo, pero Me quedaba de camino Punto técnica conseguido A ver, técnicas Eh... Un ataque rápido Bueno, este puede estar interesante Lo único malo de todas estas cosas, gente Es... Es... Que luego no me acuerdo ¿Saben? No me acuerdo que las tengo No las... Es que no me acuerdo ¿Saben? No me voy a acordar de todas estas habilidades Pues tienes que... Son como... Me acuerdo que es Mantener cuadrado y luego cuadrado Y... Mantener triángulo y luego triángulo, ¿no? Lo que acabamos de... De aprender Bueno Y todos los materiales que consigo Pues... Servirán para varias cosas, ¿no? Para venderlos Para craftear algo Pero no... No he explorado del todo esa parte Así entro yo a los sitios Si me cae bien Pero es peligroso No funcionará Va a funcionar ¿Es el samurái? Llámame señor Sakai Disculpad Mi señor Soy Kenji Honrado mercader Célebre hacedor de sake Y el mejor timador de la isla Por eso Nos ayudará a rescatar a mi hermano De Bahía, Azamo Es una fortaleza Si los mongoles la tomaron Hará falta un ejército para entrar O Una sola entrega de sake No funcionará Prepara tu sake Discutiremos el plan en marcha Pero bebamos algo antes Hablemoslo bien Ahora Kenji Cuando nos acerquemos a la aldea Escondeos en el carro con el sake Pero no lo registrarán Ya no Es la misma entrega de sake Que les vendo siempre Les encanta mi Dars Dars Mulgur Dar Dars ahora Has comerciado con el enemigo Yo los mantengo borrachos Y ellos me dejan conservar el cuello Listos Seguro que queréis seguir con esto Lo que sea Como de mala es la ocupación de Bahía, Azamo Unos pocos se resistieron Los que quedan son prisioneros O esclavos Pero nunca viste a Taka No Pero alguien trabaja en la forja desde hace poco Tal vez sea tu hermano ¿Desde cuándo os conocéis los dos? Desde que era joven e insensata Yo empezaba a hacer sake Le vendía yo una a mi primera tanda Sabía, Orin Pero era barato Por un tiempo intenté que Taka me ayudara a venderlo Pero era demasiado blando La gente le venía con cuentos Y él les daba el sake Sin cobrarles Veo gente, así que voy a tener que matarlo Maldición Meteos en el carro No son muchos Puedo encargarme No, Jin Taka está demasiado cerca Por favor De acuerdo Preparaos Por si registran el carro Dijiste que no hacían eso En las puertas Nunca los he visto tan lejos de ellas ¿Qué es lo que quiere? Nos acercamos ¡Silencio! ¡No! Por que? No creo que haya funcionado. ¡Oh, no! Alguien habrá cabreado a los mongoles. Han quemado media aldea. Aquí es donde nos separamos. Manténlos borrachos y distraídos. Me esforzaré. Cuídate, Kenji. Y vos, señor Sakai. Taka no se espera. Vamos. Cuando acabemos nos reuniremos en el cruce tras la aldea. Necesitamos ver qué nos espera adelante. Por aquí. Recuerda, no date alarmas. En silencio. O los cautivos sufrirán. Lo sé. ¡Invasores! Aquí. Mira, en la puerta. Invasores, dice. Él manda. Un esclavista. Bastardo. Los inspecciona como si fuesen caballos. Tal vez nos lleve hasta acá. Sigámoslo. Me arrancaría hasta la lengua. No hablemos de eso. Vamos. ¡Suscríbete! 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 Lo podría matar, ¿no? ¿Qué te han hecho? Ya estás a salvo. Hay que moverse. No podemos. Nos atraparán, como a los demás. Es el señor Sakai. Él nos protegerá. Debes confiar en mí, Taka. Necesito tu ayuda. Se inventará, mi señor. Hay una puerta cerca. Escaparemos por ahí, pues. Hallaron al esclavista. Nos matará, no ocultémonos. No, sigamos. Trepemos por las cajas. ¿A dónde vamos? Kenji nos espera en una encrucijada. ¿Kenji está aquí? Sí, logró salir con vida. No, no, no. No. Mejor no luchar Sino Si no hay necesidad ¿Estás seguro? ¿Y cómo me escondo de estos ahora? ¡Armón! 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 El incienso y la pólvora negra crean un humo espeso ideal para cegar al enemigo! vale ok los relatos míticos ya están disponibles dice los relatos míticos ¡Va por Ryusei! ¡Sí! sabía que no nos olvidaríais apostamos por cuánto tardarías en liberarnos he perdido espero que trajera sake no te lo vas a creer no tiene sentido alguno ¿por qué? mis hombres dicen que no les hicieron daño los alimentaban y muy bien no me extraña que cantasen anoche agradece que estén bien ¿por qué demonios los mongoles les darían de comer? tal vez esperasen algo a cambio gracias Jin gracias Jin mis hombres lo son todo bien hombres a los caballos he de ver a Juna en Komatsu no te mandado no te mando no te mando Bienvenido. ¿Sigues aquí? ¿Decepcionada? Pensaba que te irías en cuanto tuviera mi gancho. Que te irías enseguida. Suena tentador, pero... Salvaste la vida de Taka. Saldaré mi deuda cuando tu tío sea libre. Me alegra oírlo. Avisa a los demás. ¿Y qué les digo? Entraremos en el castillo Kaneda y liberaremos a mi tío. Leí que los samuráis seguís un código. Lo que nos diferencia aún más de vosotros. ¿Y por qué abuñalan a hombres míos por la espalda? El señor Sakai no usaría esos métodos. La guerra saca el verdadero ser. A ti te hizo un perro. Kublai te ha quitado la correa para que expolies a su voluntad. Vuestro sobrino se descarría como guerrero. Encarnará aquello que odiáis. A no ser que os unáis a mí en aras de la paz. No buscas aliados, sino soldados para derrocar al Shogun. Consideradlo. Ayudad a vuestro sobrino con su honor. Antes de que le pueda su cobardía. Y antes de que os traiga su cabeza. Maldición, Riuso. ¿Dónde estás? ¿Esperamos a los sombreros de paja? No. Nos veremos en la granja. Jin. Gracias por venir. El señor Simura os lo agradecerá. El asesino de mi familia puede esperar un poco más. Igual que puede mi caza de Tomoe. Nuestra isla necesita a su líder. Con vuestro apoyo, estará libre al alba. Preparaos. Atacaremos pronto. Da la orden. Estaremos ahí. Una alumna luchando para el enemigo. ¿Os está bien empleado? No empecéis. Un anciano tomando a una mujer joven. Eso solo ocasiona problemas. La traté como a una hija. Para algunas, un padre es más que suficiente. ¡Vamos! ¡Es la hora! Hoy liberaremos a mi tío. Los sombreros de paja iban a auxiliarnos. No están aquí. No podemos esperar más. ¿Cuál es el plan, señor Sakai? Usaré mi gancho para infiltrarme en el castillo. Una vez haya silenciado la alarma, podréis entrar sin riesgo por la puerta. Los mongoles retendrán al señor en la fortaleza principal. Si hacen sonar la alarma, tal vez lo ejecuten. Podemos atacar el portón, tomarlos por sorpresa. No. Hagámoslo en silencio. Entraremos hasta la fortaleza, le rescataremos. Retrocederemos hasta la puerta y escaparemos. Suena a suicidio. Solo atacando de frente. Lo conseguiremos yendo con sigilo mientras duerme el enemigo. Como un ladrón. O un fantasma. El señor Simura cuenta connos. Partamos ya. Si es tan valiente como decís, será una gran aliada. También lo es, un leopardo hambriento. Los leopardos no pueden dominar el camino del arco. Olvídalo, Sakai. Jamás se unirá a nosotros. ¿Por qué se rebeló contra vos? Asumí un riesgo al enseñarle todo lo que sé. Luego traicionó mi confianza y la castigué. Habrá sido duro. Ya viste lo que hizo con los prisioneros del fuerte Nakayama. No fue un acto fortuito, sino deliberado. Y no es la primera vez que lo hace. No sabemos si es responsable. Tú no lo sabes, Yoshi. Tendrás que trepar para llegar ahí. ¿Podréis subir, Sensei? ¿A qué tanta demora? ¿Necesitáis ayuda? No está mal, Sakai. ¿Dijisteis que el único modo era trepando? No. Dije que tú tenías que trepar. Así te ejercitas. Flechas, mongolas y japonesas. Si han estado aquí, ya se fueron. Podríamos seguir el rastro que hay junto a la diana. No veo ninguna diana. Cerca de la torre vigia. No está mal, Sensei. Averigua dónde fueron. Vamos, Sakai. ¿A cuántos mongoles entrenará Tomoe? Una cabeza. La usaron como diana. Sensei, mongoles. Sensei, me ayude. ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo, Sakai! ¿Descansabais el brazo, Sensei? Más bien veía tu reacción a una emboscada. ¿Sabíais que seguían aquí? Sí. ¿Y no lo mencionasteis? Si no superáis la prueba con ellos, ¿de qué serviréis contra Tomoe? Es una guerra, no una prueba. ¿Y cuántas guerras habéis librado? Os probaré como yo considere. Puedo ver por qué Tomoe os atacó. Bueno, ¿a dónde ha ido Tomoe? Lo investigaré. Hay muchas huellas. Son doce, o tal vez más. Sigue el rastro. Si le damos alcance, no me esperes. Ataca y no te pares, o será tu fin. ¿Esta vez tenéis pensado usar el arco? Solo si la vemos. ¿Y si no? ¿Podrás ocuparte de estos enemigos sin mí? Si es Menester. Buena respuesta. Buena respuesta. ルルルルルルルルルルルルルルル. No me esperes. No me esperes a ningún tipo de interrumpir. No me esperes. No me esperes a hacer. ¿Por qué daar? No me esperes a hacer este enemigo. Míralos Ponen en práctica lo que Tomoe les enseñó Asesinando inocentes ¿Qué? ¿Qué? ¡Quién es el hálvó! ¡Nos ir! ¡Nos ir! ¡No es ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios! Señor Sakai, estudié poesía con vuestro tío ¿Qué más le enseñasteis a Tomoe? No le oculté nada Ni siquiera vuestra marcha del... Estamos cerca, presta atención ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No tenía nada que hacer, pero no temía fallar un disparo. No dudaba jamás. Tenía alma de guerrera. No, de asesina. Y no lo vi hasta que ya era tarde. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gironori Nagao. ¿Murió luchando contra bandidos? Fue hace décadas. Tenía reputación de ser un gran arquero. ¿Estudió con vos? No. Tomó esparce mentiras. Mas podría ser que sí. Quiere que dudemos el uno del otro. Somos lo que se interpone entre Hiyoshi y una masacre. Mantengámonos unidos. Planearemos la defensa en mi dojo. Reúnete conmigo y prepárate. Bien, Sora. Bien, Fibello Nagao. ¡Sakai! ¡Suscríbete al canal! Y baja la guardia. Entonces atacamos. ¿Sacrificar manantial Hiyoshi por Tomoe? ¡El sacrificio lo vale! Eso pensaría Tomoe, sensei. Bien, Sakai. Atacará por el norte. Nos centraremos ahí. Explorar posiciones, disponer flechas y... Escucha. Has oído eso. Una flecha, una muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Echo, ocho! Me preguntaba cuándo vendrían los amigos de Tomoe. Si quería matarnos, habría enviado a más hombres. Tal vez no quiera matarnos, sino retrasarnos. Están atacando el manantial, Hiyoshi. ¿Por aquí? Si caigo hoy, prométeme que darás caza a Tomoe. ¡Vosotros dos, venid! ¡Vosotros dos, venid! ¿Qué ocurre, mis señores? Se dirigen al manantial, Hiyoshi. Meted a todos en la posada y no dejéis que os vean. Nos ocuparemos de ellos. Sí, mis señores. Buena línea de visión desde aquí. Los mongoles no podrán flanquearnos. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué podemos usar a nuestro favor? Nos quedamos sin opciones. Aprovecharemos las que tengamos. Hay colmenas. Una gran distracción. Hierba seca. Atraigamos a los mongoles. Tendrás flechas incendiarias. Esos barriles podrían causar daños. Coge estas flechas incendiarias. Procura no quemarte, ni a mí. Pues no os pongáis en medio, Sensei. Prepárate. Los mongoles llegarán pronto. Se acercan. Bien. Ahora aprenderán lo que es el camino del arco. Bajan por la colina. Mátalos. Una flecha, una muerte, Sensei. Mátalos. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No está mal, Sakai. Estoy listo para más. Ellos también. Llegan por ese lado. Son míos. Llegan por ese lado. ¡Sin señales de Tomoe! Ya aparecerá. Vienen más. Allánales el paso por el río. Allánales el paso por el río. ¡Dos! 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 ¡Bari! ¡Dos! 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 ¡Dos Se acabó. Por ahora. Ahí está. ¿Es esto, Moe? Quemó el estandarte de Nagao. La alcanzaremos. Ah, para cuando lleguemos ya estará lejos. Es una cobarde. No. Se moza de mí. Sabe que antes que a ella entrené a Hironori Nagao. Dijisteis que no fue vuestro alumno. ¿Lo fue? Yo era joven. Orgulloso. Cruel. Hironori aprendió de mi ejemplo. Se rebeló para apoderarse del clan. Y perdió. Tras asesinar a los mejores hombres del señor Nagao. Hironori no murió enfrentando bandidos. Una historia para proteger el legado Nagao. El mío era insalvable. Como maestro no se podía confiar en mí. Fue piedad que se me permitiera dimitir. Me convencí de que el camino del arco debía sobrevivir. Más la verdad es que soy un cobarde que debió ponerle fin. Y se lo contasteis todo a Tomoe. Quería que entendiese lo que significaba volver a enseñar. Y como todo lo demás, lo volvió en mi contra. Jamás redimiréis a Hironori Nagao. Ni cambiaréis a Tomoe. Pero hoy salvasteis a las gentes de Hiyoshi. Con mi nuevo alumno. Ve al castillo Kaneda. Cuenta con mi arco. Mas Tomoe no ha acabado. Hemos de seguir dándole caza. Sí, Sensei. ¡Gracias! 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 Señor Sakai, estudié poesía con vuestro tío. Los mongoles han capturado al señor Simora. Sobrevivirá. Es fuerte y tenaz. Ducho en el arte del combate y la poesía. ¿Componéis haikus, mi señor? En la guerra no ha lugar. La guerra es razón para recrearse. El haiku permite concentraros, extinguir el caos. De hallar la paz. Justo. Suelo componer en lo alto del acantilado. Solo es uno de tantos lugares. Si prestáis atención, hallaréis la inspiración por toda Tsushima. Espero hallar lugares apacibles como este, sin mácula bélica. Ojo a vizor a los pájaros. Os mostrarán el camino. Ojo a vizor a los pájaros. Ojo a vizor a los pájaros. Buen chico. Vamos. ¡Gah! 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 ¿Mmm? Lo estás haciendo bien, Sara. ¡Gah! 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 ¡No, no! ¡No! El hogar del clan Adachi. La señora Masako estará aquí. ¡Señora Masako! ¡Guerreros del clan Adachi! ¿Hay alguien aquí? Alguien entró a la fuerza. He de saber quién hizo esto. Una naginata usada por mujeres del clan Adachi. Lucharon para defender a su familia. ¡Matadlo! ¡Y la señora Masako! ¡Por su espalda! ¡Con pesad dónde está! ¿Quiénes eran estos? No eran mongoles. Ni bandidos. Necesito averiguar qué ocurrió aquí. Necesito averiguar qué ocurrió aquí. Si alguien sobrevivió, puede que escapase a caballo. Comprobaré los establos. Hubo una batalla. Establos vacíos. Alguien tomó los caballos. Huellas equinas. Alguien huyó de aquí. Dejaron rastro. Huellas. Huellas. Perseguían al jinete. Los arqueros le dieron caza. El jinete era hábil. Sabía cómo confundirlos. Un caballo. Este caballo era del clan Adachi. Lleva días muerto. Señora Masako, soy yo. Jinsakai. Ninguno salió de cómoda, dijeron. Mi esposo. Murió defendiendo nuestro hogar. Como un guerrero. Oh, God. ¿Por qué vinisteis? El clan mongol capturó al señor Simura. Si vuestro clan se une a mí, podremos salvar a mi tío y vengaros. El clan Adachi murió. Masacrado por nuestro propio pueblo. Traidores. ¿Por qué matar a los que prometieron protegerlos? Pretendo averiguarlo. Lo haré con vos. No permitiré que demoréis vuestros asuntos por los míos. La familia de Samuráis es asunto mío. Sé lo que significa ser el último del propio clan. No me responsabilizaré de vuestra muerte. No.